Hola, soy Martin Peters. Hola, señor Peters. Soy la señora Seuls de la policía. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo mal? Alguien de tu familia tuvo un accidente. ¿Quién es? ¿Mi esposa Elisa está bien? Sí, se trata de tu hermano. ¿Para mi hermano? ¿O no? Solo puede significar algo malo. Prácticamente atrae cosas malas. Tienen razón. E hirió al hijo del alcalde. Por lo tanto, está en la cárcel. Y no puede pagar el depósito para que lo liberen. Golpeó al hijo del alcalde. Por el amor de Dios. ¿Cómo pudo pasar eso? No podemos decir eso por teléfono. ¿Quieres pagar el depósito de 50.000 euros ahora o no? 50.000. 50.000. Eso es mucho dinero. Espera, llamaré al banco. Estamos esperando que vuelvas a llamar. A tu hermano le va bien hasta ahora. Recibe comida y bebida en la cárcel. Eso no me tranquiliza, pero gracias por la información. Hola, soy el señor Peters otra vez. Hola, señor Peters. También puedes pagar el depósito con Bitcoin. ¿Puedo pagar el depósito con Bitcoin? No. Ok, gracias. Llegué a N24 Bank. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, soy Martin Peters y necesito un préstamo de 50.000 euros. ¿Para qué necesitas el préstamo? Porque mi hermano atropelló al hijo del alcalde con un auto. Está en la cárcel y no lo liberarán a menos que pague la fianza. ¿Quién mató al hijo del alcalde, por favor? No es de tu incumbencia. Por favor, dígame si puedo obtener el préstamo. Sí, tienes la calificación crediticia. ¿Tu hermano es el bono Peters? Sí, ¿por qué lo sabes? Porque él mismo ha pedido recientemente un préstamo. Pero aún nos debe dinero y no lo ha devuelto. Ni siquiera le darían un préstamo de 10 euros. Mira, no soy como mi hermano. Es parte de la familia y debe ser puesto en libertad. Sí, te transferí el dinero. Ahora también puedo ir a la cárcel. Ese bono. Bebe demasiado alcohol y eso le hace daño. Quería cortar el contacto con él. Solo hay problemas con él. Nada más. Pagaré el depósito y me iré. Hola, soy Martin Peters. Me gustaría pagar el depósito de bono Peters para que pueda ser puesto en libertad. ¿Qué sigue? Sígueme. ¿Libérame? Cállate. ¿Es el... ¿Usted estás? Sí, por desgracia. Es mi hermano Bono. Hola, Martín. Estoy tan contenta de verte. Lo dices porque te voy a sacar de aquí. De lo contrario, nunca te pondrás en contacto. Detén estas conversaciones privadas. Dame el depósito. Voy a contar el dinero. ¿Qué acabas de hacer? Te lo contaré más tarde, tío. Han pasado muchas cosas y estoy metido en un gran lío. Siempre se me han dado mal las matemáticas. Por suerte soy funcionario público. No está tan mal si cometes errores. Voy a liberar a Bono. Solo puede permanecer allí dos semanas como máximo. Luego vuelve a la cárcel. Bono es lanzado. Por la más mínima ofensa, lo devuelven inmediatamente a la cárcel. ¿Lo entendiste? Sí, sargento. Comprendí. Por favor, libérame. Por fin soy libre. Todo este estrés me ha hecho sentir muy cansado. Sí, por supuesto que funciona. Bono, conduces demasiado rápido. Demasiado rápido. Odio a los conductores lentos. Inmediatamente pierdo la paciencia. Bono, por favor, no lo hagas. Relájate un minuto. Bono, por favor, no lo hagas. Eso era muy peligroso. Podríamos haber muerto. No vuelvas a hacer algo así. Vamos, no estuvo tan mal. Acabo de enterarme de que mis acciones han caído. Tengo que venderlas muy rápido. Bono, guarda el teléfono móvil. Mira la carretera. Pare ahora mismo. Sigo conduciendo. No tardará mucho. ¿Entonces me puedo relajar de nuevo? De lo contrario, perderé demasiado dinero. De lo contrario, no podré pagar mis deudas. Sabía que me iba a arrepentir. Solo hay problemas contigo. ¿Qué era eso? Condujeron al menos 100 kilómetros por hora. ¿Tengo que detenerlos? Guardaré las rosquillas para más tarde. Bono, la policía quiere controlarnos. No. Nunca volveré a la cárcel. No. No lo hagas, por favor. Nunca me atraparán. Debemos escapar. Vas a volver a la cárcel. Y no voy a volver a sacarte de ahí. Son demasiado rápidos. No los conseguiré solo. Hola, estoy aquí en el centro de control. ¿Realmente necesito ayuda? Se trata de una persecución en la autopista. Llamaron a la tienda de Donuts. ¿Qué te gustaría pedir? Yo, UM. Denúnciame de nuevo ahora mismo. Adiós. Hola, ¿es esta la C? Necesito ayuda inmediata en la autopista. Comprendí eso. Te enviaré apoyo. Pare. Por favor. No quiero ir a la cárcel. Tengo una tarea para mis colegas. Pon una barrera. No podrán conducir más lejos de esta manera. Sí, lo he entendido. Colocaremos una cerradura ahora mismo. Pon las manos en alto. O dispararé. Haré un tiro de advertencia. ¿No querías disparar? Pero lo lograste. Sí, lo sé. Concéntrate ahora. Pon las manos en alto. Estoy dolida. ¿Cómo voy a levantar las manos? Tengo el brazo roto. Llame a un médico. Hola, soy el oficial de policía, señor Meyer. Necesitamos una ambulancia ahora mismo. Dos personas resultaron heridas en la autopista. Espero que la ambulancia llegue pronto. Me duele mucho. ¿Qué pasa con el otro tío? ¿Está despierto? No, está inconsciente. Sin embargo, parece que le va bien. Por fin llega la ambulancia. Los dos van a la cárcel. Cuando vuelvan a estar sanos. Hola, soy el médico de urgencias. Hola, yo no. No hagas bromas. Maldito imbécil. Me llamaste idiota. Te denunciaré por eso. Entonces se prolongará su pena de prisión. No me importa. Hazte útil por fin. ¿Dónde puedo ayudar, por favor? No soy médico después de todo. Enciende tu cerebro. Pon uno de ellos en la camilla. Eres un imbécil. Ja, ja. También te llamo idiota. Así que ahora, por fin, hazlos útiles. ¿Qué día es hoy? Oh no. Se me cayó. No me entrenaron para hacer eso. Desde luego no sería un buen médico. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola, soy el señor Bob. Te salvé la vida. ¿Por qué hago mi trabajo de manera muy profesional? Por suerte no eres idiota. Gracias por salvarme. Te llevaré a la ambulancia. ¿Por qué está tardando tanto? No pasa nada. Estaré ahí ahora mismo. ¿Qué hiciste, Bono? Vamos a ir a la cárcel por tu culpa. ¿En qué pensabas? Fue gracioso, ¿no? La policía casi no nos atrapó. Pero, lamentablemente, has establecido una barrera. Y pronto estaremos en la cárcel. Tengo que llamar a Lisa. Estoy seguro de que ya está preocupada. Hola, caballeros. Casi te escapas de mí. Pero nadie se me escapa. Tengo derecho a una llamada telefónica. Quiero hablar con mi hija ahora mismo. Sí, puede llamar a su hija. Después de eso, irás a la cárcel. ¿Por qué tengo que ir a la cárcel? El coche de vida es tuyo, ¿no? Sí, pero ¿no conduje? Él conducía, no yo. Yo soy la víctima. Solo créeme. Martin Peters, está bajo arresto. Y Bono Peters, eres un hombre libre. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Me puedo ir? Pero por supuesto. Diviértase en libertad, señor Bono Peters. Señor Bob, gracias por la ayuda. Eres el mejor policía que hay. La verdad es que no escucho eso muy a menudo. Te vas a arrepentir, Bono. Adiós, Martín. Ja, ja, ja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es una gran bicicleta. Oye, esa es mi bicicleta. Ahora hay una paliza. ¿Y qué hay del tío? ¿Y qué hay del tío? Mi bicicleta es más importante para mí. Ven aquí. ¿Te lo enseñaré? No eres más que un viejo médico. He estado haciendo karate durante años. Solo tengo una última pregunta antes de empezar. luchamos con las reglas. No. ¿Quién necesita un cinturón negro? Necesito ayuda urgente. Pero no, no te voy a ayudar. El fe. ¿Qué hay de mi llamada? Lo seguiré recibiendo. No, no lo entenderás. ¿Por qué no? ¿Por qué lo digo yo? Tampoco me importa tu lesión en el brazo. Te meteré en la cárcel. ¿Por qué es tan repentino? Primero, hay rosquillas a la venta. Segundo, quiero terminar el trabajo a tiempo. Y en tercer lugar, porque eres un idiota. Hola, encantadora señora. Hola, reclusa número 701. ¿Qué hay de todos modos? Este es mi número de teléfono. Llámame dentro de 10 años. Te llevaré a cenar. Deja de jugar a estos juegos. De lo contrario, su sentencia se extenderá. ¿Y adiós? ¡Ja, ja! ¿Has recibido una cesta? Estoy seguro de que nadie te llamará en 10 años. Aquí nadie se burla de mí. ¿Qué he hecho para merecerlo? ¡Cállate! Le daré un consejo ahora, señor Peters. Si quieres sobrevivir. Entonces haz lo que te decimos, de acuerdo. Sí, lo he entendido. ¿Cómo voy a salir de aquí? No olvido. Sí, lo he entendido. Así, lo has. Lo 하고. Te vamos. ¡ guaranteed. No olvido. Gracias.